¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy voy a hacer un Storytime. Voy a iniciar también con esto una nueva serie en el canal en la que voy a estar haciendo algunos Storytime, contando cosillas que me van pasando. Así que para iniciar esta nueva serie en el canal y varios vídeos que voy a ir subiendo, pues voy a empezar con lo que me pasó en una Apple Store. Yo en un primer instante jamás me hubiese planteado subir un vídeo de yendo a la Apple Store y contando la historia de cómo fui a la Apple Store a arreglar mi iPhone 7 Plus. Pero vayamos por partes. Lo primero, ¿por qué fui a la Apple Store? Yo desde hacía ya tiempo estaba teniendo un problema con mi iPhone. Básicamente el puerto Lightning por donde tú cargas el móvil, por donde puedes poner los cascos, no me funcionaba. Desde hace prácticamente un año yo cuando conectaba los cascos no se escuchaba. Eso me molestaba mucho porque yo para patinar siempre me ponía el iPhone en el pantalón y los cascos y me ponía a patinar. El problema es que, como os digo, desde hace un año me dejó de funcionar. Algunas veces sí que es cierto que conseguía que funcionase. Conseguía poner el cable de tal forma que funcionaba, pero no podía mover el iPhone. Entonces eso me servía para... Estoy aquí editando, por ejemplo, dejo el iPhone aquí, conecto los cascos y no muevo el iPhone. Pero claro, si me pongo a patinar o me pongo a mover o a hacer cualquier cosa, ya no me funciona. Bueno, entonces era un problema que me molestaba bastante el no poder usar nunca los cascos. Pero bueno, seguía el iPhone cargando de forma habitual. Pero llegó un punto y me di cuenta de esto por un problema y es que una amiga mía que sale, que por cierto le envío un saludo si está viendo este vídeo, siempre tenía una batería portable, ¿vale? Una batería portátil. En esa batería tú enchufabas el iPhone y te cargaba el iPhone como una batería extra. Entonces, en una tarde, ella estaba cargando su iPhone y yo le dije, oye, ¿te importa dejármelo? Tengo un 10%, tengo súper poca batería. Me dice, sí, sin ningún problema. Me da la batería, la conecto y veo que no funciona y digo, qué raro, lo quito. Lo vuelvo a poner, digo, no funciona. Apago el iPhone, lo vuelvo a encender, lo vuelvo a conectar. Sigue sin funcionar. Pero bueno, yo ya llegué a mi casa, pude conectar el cable, no hubo ningún problema y ya me funcionó. Y dije, bueno, habrá sido algún problema con su batería o mi iPhone que no ha pillado su batería. En fin, pueden haber pasado mil cosas. Pero desde hace ya unos tres meses más o menos, que además me acuerdo que me pasó cuando estaba en la playa, ya me había pasado desde antes, el iPhone no me cargaba ya. O sea, yo cuando ponía el cable no me iba. Tenía que hacer fuerza para poner el cable, moverlo un poco hasta que conseguía ponerlo bien. Y literal, esta última semana me pasaba casi cinco minutos cada día intentando poner el cable. Obviamente, una vez que lo conseguía poner, no lo tocaba. Dejaba el iPhone así encima de la mesa, no lo tocaba más hasta que se cargaba por completo. ¿Cuál es el problema? Soy una persona que utiliza el móvil para todo. Para YouTube, para redes sociales, estoy todo el día conectado. El problema es que, claro, yo utilizaba el iPhone todo lo que podía, lo aprovechaba al máximo. Se me quedaba casi al cero de batería. Lo ponía a cargar y tenía que esperar al 100% porque si me pegaba cinco minutos para conectarlo y al 20% lo quitaba y después volverlo a poner, de verdad que me estresaba muchísimo. Así que me estaba dando muchos problemas. Hasta que llegó el día en que definitivamente no funcionaba el iPhone. O sea, no había manera de que funcionase. Yo ponía el cable de ninguna manera, de verdad que me pegué como 10-15 minutos intentando ponerlo. No había manera. Me acuerdo perfectamente que tenía 45% de batería. Dije, al día siguiente tengo que ir sí o sí a una Apple Store a que me lo arreglen. Si me pueden cambiar la pieza, si no me la pueden cambiar, necesito que me lo arreglen urgentemente. Mi problema surge que para una Apple Store, si tienes algún problema con tu iPhone, yo en mi caso no lo había tenido nunca, pero por amigos míos, tienes que reservar cita. Y ya con la cita vas, dejas el móvil ahí, ellos te lo arreglan y te lo devuelven normalmente ese mismo día. Total, que miro en las Apple Store aquí de mi ciudad, de Zaragoza, miro a ver, y tenían cita para dentro de dos días. O sea, iba a tener que estar dos días con 45%, sabiendo que al día siguiente no iba a tener ya batería para el día ni de coña. O sea, iba a tener batería para un par de horas más. Entonces, me preocupé bastante. En una desesperación miré ciudades cercanas a Zaragoza y no había ninguna. La más cercana estaba como a 300-400 kilómetros y dije, no voy a hacer 300-400 kilómetros para arreglar el iPhone así porque sí. Ya en un último intento dije, mira, voy a la Apple Store aquí en Zaragoza, la de Puerto Venecia, que está en un centro comercial, voy ahí, donde ya he grabado algún vídeo algún día, alguna vez, voy ahí, les digo el problema que tengo y pido por favor que me lo intenten solucionar al momento, a ver si tengo suerte. Que se lo digo a mi madre, porque de momento todavía no tengo el coche, estoy ahí a puntito, pero todavía no. Les pido que me lleven, me llevan, todo perfecto, todo súper bien. Bien, llegamos a la Apple Store. Todos los trabajadores ocupados, excepto un trabajador. Voy a añadir este pequeño detalle, pero no creo que sea algo muy importante. Era una persona con discapacidad física, lo voy a decir por el simple hecho de que para mí una persona con algún tipo de problema, discapacidad o lo que sea, sigue siendo una persona que puede trabajar, puede hacer todo y por eso mismo no tuve ningún problema en decirle, oye, perdona, ¿me podrías ayudar con el iPhone? Bueno, porque estoy seguro de que, no digo tú que estés viendo este vídeo, pero alguna de las personas que hayan visto este vídeo o alguien en el mundo en general, si ven que un trabajador tiene algún problema físico, alguna discapacidad, probablemente lo dejen de lado y prefieran esperar a que venga un trabajador normal. Así que dejando de lado ese detalle, me acerqué, era un hombre muy majo, le dije, perdona, he tenido un problema con el iPhone, a ver si me lo podías solucionar. Él enseguida me dijo que sí, que me iba a intentar ayudar en la medida de lo posible, obviamente iba a intentar, pues ayudarme para que pudiese seguir utilizando el iPhone. Así que le comenté el problema, que no me funcionaban los cascos desde hacía un año y que desde hacía un par de meses, pues nada, no podía cargarlo bien y que ya ahora no me cargaba. Y me dijo, mira, eso normalmente pasa porque dentro de lo que es el puerto Lightning, vale, dentro de aquí, lo voy a intentar enfocar para que lo veáis bien, ahí lo veis más o menos, ahí tenéis el puerto Lightning. Pues aquí adentro normalmente se llena de pelusillas. ¿Por qué se llena de pelusas? Muy fácil, nosotros en nuestro día a día llevamos el móvil en el bolsillo, al llevarlo en el bolsillo, creas que no, la ropa pues va rozando, va rozando y van entrando pelitos, muy pequeños, ¿vale? Luego tú, cuando llegas a tu casa metes el cargador, el cargador los va compactando, día siguiente puede entrar un pelillo, pones cargador, lo compactas y poco a poco se van creando bolas y bolas dentro de lo que es el puerto Lightning. Entonces él me explicó eso y me dijo que en principio se puede solucionar muy fácil, porque yo de primeras creía que había que cambiar esta pieza de aquí, ¿vale? La pieza donde se pone el cargador, yo pensaba que había que cambiar eso. Me dijo que no me preocupase, que me lo iba a intentar arreglar. Fue momento de pedirle a una compañera las herramientas necesarias, un pequeño pin, más o menos, para que os hagáis el día como un clip, ¿vale? Bastante finito, incluso muy parecido al que se utiliza para quitar la SIM de los iPhone o de cualquier smartphone actualmente. Utilizó eso y también un cepillo especial. Él utilizó mi iPhone, lo cogió, empezó a raspar, ¿vale? Empezó a raspar, a raspar, a raspar, a raspar con el clip, ¿vale? El clip metido dentro y a raspar. Se me hizo un poco raro, pero bueno, pasó unos segundos de raspar, hizo así y salió una bola de pelusa así de este tamaño, ¿eh? Bastante grande. Yo me quedé sorprendido, mi madre incluso dijo, ¡guau! De verdad eso estaba dentro del iPhone. Total, que no me siguió raspando, iba intercalando, ¿vale? Le raspaba un rato con el clip, sacaba la basura y después con el cepillo especial le daba un poco. Al cabo de unos minutos ya dijo, mira, está completamente limpio, vamos a probar a ver si funciona. Y me dijo, mira, vamos a acercarnos ahí, justo estábamos en la zona de los Apple Watch, me dijo, nos acercamos aquí a la zona donde están los bits, los cascos, y ahí tienen puertos para probar y probamos a ver si cargamos. Total, que coge un cable, coge el iPhone, hace así y de repente ¡pum! cargando yo. No puede ser de verdad, o sea, ¿de verdad era esa tontería de que había polvo metido ahí dentro? Me quedé flipando porque el día anterior estuve yo ahí mirando con la ninterna todo y de verdad que no vi ningún polvo. Obviamente ellos cuando trabajan en un Apple Store tienen unos conocimientos que nosotros no tenemos y saben dónde se mete el polvo. Obviamente a simple vista así no lo vas a conseguir ver. O sea, me quedé súper, ¿what the fuck? ¿ya funciona? Y me dijo, mira, prueba tú. Desconectó el iPhone, dice, prueba tú, ya verás que funciona. Lo probé y digo, wow, funciona de verdad. Lo volví a quitar, lo probé y lo hizo un par de veces súper así en plan, madre mía, está funcionando. Total, que yo soy una persona muy educada, siempre me lo he considerado y le pregunto, oye, perdona, ¿cuándo te tengo que pagar del arreglo, vamos? Me dice, no, no te preocupes, esto no te voy a cobrar nada. O sea, esto gratis porque ha sido un arreglo así rapidito y por esto no te vamos a cobrar. Me quedé flipando, o sea, pensar que yo pasé de voy a tener que gastar un montón de dinero en cambiar la pieza a ir al Apple Store, que me lo arreglasen el propio día, que además me lo hiciesen gratis y que el iPhone funciona como nuevo. Sin ir más lejos, ayer, el otro día básicamente, conecté los cascos, me puse el iPhone al bolsillo, me puse los cascos ahí bien puestos y me fui a patinar y durante toda la tarde funcionó sin ningún problema. O sea, el iPhone está arreglado. Con esto, ¿qué os quiero decir, chicos? Tres cosas. La primera, que cuando tengáis algún tipo de problema nunca os desesperéis porque siempre vais a encontrar la solución. Segundo, no juzguemos a una persona por su físico. He de admitir, y lo voy a admitir sinceramente, que yo antes lo hacía. Probablemente hace unos años me hubiese sentido raro a que una persona así me atendiese. Pero actualmente no tengo ese perjuicio. Y tercer punto, muchísimos de vosotros me dijisteis que Apple era una compañía que le encanta cobrar y que me iban a cobrar un montón de pasta por arreglarme el iPhone. Como habéis visto, me lo han arreglado completamente gratis, así que tenemos que perder algunos perjuicios. Pero bueno, chicos, la verdad es que este ha sido el story time. He intentado resumirlo bastante. Hay pequeños detalles que he obviado, cosas que creo que no son importantes, y luego otras cosas me he extendido un poco más porque las veía necesarias. Pero espero que os haya gustado, ya sabéis, pedazo de like, suscribiros al canal. No olvidéis tampoco pasaros por mi Instagram, ya que por ahí he ido haciendo adelantos de cómo me iba el iPhone, de si lo iba a arreglar, cómo lo he ido arreglando. En fin, siempre por Instagram voy como dando unos pequeños adelantos. Y ya por último también recordaros el canal de Twitch, lo tenéis por aquí. Os invito a echar un vistacito, está ahí justo debajo mío. Así que chicos, sin nada más que decir, me despido de vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.